Sí, estoy muy contenta con Hoy Se Habla. Nos pueden ver todos los días a las 3 de la tarde en vivo. En vivo, señores, ahí con las chicas, haciendo un programa que amamos, con un contenido honesto, con calidad. Trabajamos muchísimo todos los días para poder llevarle a la gente lo mejor a sus casas. Y lo mejor de todo de nuestra quinta conductor es el público. Así que escuchamos mucho lo que ellas quieren saber, lo que quieren escuchar, de lo que quieren hablar. Y eso lo volcamos en el programa. Así que muy contentas, muy contentas con el resultado y el feedback de la gente. Han tenido buen feedback, sí. Sí, y yo, nada, trabajando para que las críticas que me han llegado se transformen en positivas. ¿Qué críticas han llegado? Y que soy chillona, me dicen, así que estoy tomando clases de voz con Lucho Jara, que yo sepan. ¿Real? Real. ¿Real? Sí. ¿Cómo avanzan esas clases? Bien, estoy manejando más que nada. Bueno, Lucho es maestro. Soy maestro y él me ha hecho entender mucho que mi forma por ahí de hablar agudo algunos temas es porque hay un nivel de inseguridad en mí también, de no estar en mi salsa, en mi zona de confort. Entonces, las cuerdas vocales se tensan y uno tiende a hablar más agudo. Entonces, trabajo mucho ahora la relajación antes de empezar el programa y, bueno, con ejercicios que hago todos los días. En casa, acá, en el programa antes de salir. Así que ahí me tienen que bancar mis compañeras haciendo ejercicios. Fátima, el donado decía que te encontraba que hablaba mucho. Mira quién lo dice. Mira quién lo dice. Eso solo te voy a decir. No me voy a prender ninguna polémica. No tengo tiempo, mi amor. De verdad. No me voy a prender ninguna polémica. No me voy a prender ninguna polémica. Gracias.